El sol se fue, no brilla más Su luz es para el amanecer Duerme, duerme, un ángel cuidará Y las hadas arrullen sin parar Y las hadas arrullen sin parar Estrellas salen a pasear Su luz titila, ¿a dónde va? Velas, velas, calor te dará Lucierna, gas, susurrarán Lucierna, gas, susurrarán Su luz titila, gas, susurrarán El rocío sale sin anunciar Trae polvo de estrellas Sueña, sueña, hay que descansar Y el viento te arropará Y el viento te arropará De tu cuna salen flores Que te jenes, que alpines Duerme, duerme toda la noche Y mi mano temecerá Y mi mano temecerá Es de tu cuna salen flores Y mi mano temecerá Y mi mano temecerá Las estrellas alumbrarán, cielo y luna nos mirarán. Mientras el viento mece tu cuna, tus sueños saldrán a jugar. Mi bebé dormido está, cielo y luna nos mirarán. Son cien ovejas que contarás, ni las velas se apagarán. Una canción te voy a cantar, cielo y luna nos mirarán. Descansa ya, hay que dormir bien, que mañana hay mucho que hacer. Mi bebé dormido está, cielo y luna nos mirarán. Esta noche podrás contar las estrellas que encontrarás. Duerme, duerme, hay que soñar, cielo y luna nos mirarán. Con un rocío despertarás y el sol te saludará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi corazón arrulla al ángel que quiere dormir. Y al latir surcan estrellas que le harán soñar. Mi corazón... Mi corazón le da el amor que lo hará feliz. Y oirá todo el sonido de mi dulce amor. Mi corazón... Mi corazón... Una canción que te acompañará... En tus sueños de felicidad... Para dormir... Al respirar sentirás lo profundo de este amor... Que viajará iluminando donde tú estarás. Te arrullaré... Te arrullaré... Con cada nota de esta canción... Cerca de mí podrás oírlo latir... Latir feliz... Mi corazón... Mi corazón... Mi corazón... Una canción que te acompañará... En tus sueños de felicidad... Para dormir... Para dormir... Te abrazaré... Para que sientas todo mi calor... Para que sientas todo mi calor... Al verte dormir... Al verte dormitar... Con serenidad... Mi corazón... Una canción... Una canción que te acompañará... Una canción que te acompañará... En tus sueños de felicidad... Para dormir... Para dormir... Mi corazón... En tus ojos... En tus ojos... En tus ojos... En tus ojos... Poco a poco dormidito en las nubes vas volando Tus ojitos vas cerrando, vas soñando cosas lindas Una estrella que alumbraba, le sonríe a tu cuna Y pasan nubes de algodón, que sonríen con amor Y sopla el viento con suavidad, duermes con felicidad Tus ojitos vas cerrando, cada vez que yo te canto Poco a poco dormidito en las nubes vas volando Tus ojitos vas cerrando, vas soñando cosas lindas Una estrella que alumbraba, le sonríe a tu cuna Y en tus sueños podrás tocar, que navegas por el mar En un barquito que es de papel, mundos podrás conocer Tus ojitos vas cerrando, cada vez que yo te canto Poco a poco dormidito en las nubes vas volando Tus ojitos vas cerrando, vas soñando cosas lindas Una estrella que alumbraba, le sonríe a tu cuna Con mi arrullo te dormirás, junto a mi nada pasará Toda la noche disfrutarás, toda la noche disfrutarás De una aventura al soñar Tus ojitos vas cerrando, cada vez que yo te canto Poco a poco dormidito en las nubes vas volando Tus ojitos vas cerrando, vas soñando cosas lindas Una estrella que alumbraba, le sonríe a tu cuna Duerme tranquilo mi dulce amor, a mi te cobijará Mañana se asomará el sol, y contento despertarás La luna está hoy muy feliz Porque un ángel especial, se va a dormir Cuando cierre sus ojos, contento volará Y en sus lindos sueños, con la luna jugará feliz 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 Un dulce sueño, la luna lo dará Para que mi ángel pueda descansar feliz 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 Y con las estrellas, piante y jugará Contará una a una, y se dormirá Feliz 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 Un dulce sueño la luna le dará para que mi ángel pueda descansar feliz. Feliz 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 Salí sin anunciar, trae polvo de estrellas, sueña, sueña, hay que descansar. Y el viento te arropará, y el viento te arropará. De tu cuna salen flores que tejen escarpines. Duerme, duerme toda la noche y mi mano temecerá. Y mi mano temecerá. Las estrellas alumbrarán, cielo y luna nos mirarán. Mientras el viento mece tu cuna, tus sueños saldrán a jugar. Mi bebé dormido está. Cielo y luna nos mirarán. Son cien ovejas que contarás. Y las velas se apagarán. Una canción te voy a cantar. Cielo y luna nos mirarán. Descansa ya, hay que dormir bien. Que mañana hay mucho que hacer. Mi bebé dormido está. Cielo y luna nos mirarán. Esta noche podrás contar. Las estrellas que encontrarás. Duerme, duerme, hay que soñar. Cielo y luna nos mirarán. Con un rocío despertarás. Y el sol te saludará. Uuu, uuu. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Mi corazón arrulla el ángel que quiere dormir Y al latir surcan estrellas que le harán soñar Mi corazón le da el amor que lo hará feliz Y oirá todo el sonido de mi dulce amor Mi corazón una canción que te acompañará En tus sueños de felicidad para dormir Al respirar sentirás lo profundo de este amor Que viajará iluminando donde tú estarás Te arrullaré con cada nota de esta canción Cerca de mí podrás oírlo latir, latir feliz Mi corazón una canción que te acompañará En tus sueños de felicidad para dormir Te abrazaré para que sientas todo mi calor Te meceré con el arrullo de esta canción La luna está acompañando con su esplendor Sonreirá al verte dormitar con serenidad Mi corazón una canción que te acompañará En tus sueños de felicidad para dormir Mi corazón Tus ojitos vas cerrando Cada vez que yo te canto Poco a poco dormidito En las nubes vas volando Tus ojitos vas cerrando Vas soñando cosas lindas Una estrella que alumbraba Le sonríe a tu cuna Y pasan nubes de algodón Que sonríen con amor Y sopla el viento con suavidad Duermes con felicidad Tus ojitos vas cerrando Cada vez que yo te canto Poco a poco dormidito En las nubes vas volando Tus ojitos vas cerrando Vas soñando cosas lindas Una estrella que alumbraba Le sonríe a tu cuna Y en tus sueños podrás tocar Que navegas por el mar En un barquito que es de papel Mundos podrás conocer Tus ojitos vas cerrando Cada vez que yo te canto Poco a poco dormidito En las nubes vas volando Tus ojitos vas cerrando Vas soñando cosas lindas Una estrella que alumbraba Le sonríe a tu cuna Con mi arrullo te dormirás Junto a mi nada pasará Toda la noche disfrutar Toda la noche disfrutarás De una aventura al soñar Tus ojitos vas cerrando Cada vez que alumbra Cada vez que yo te canto Poco a poco dormidito En las nubes vas volando Tus ojitos vas cerrando Va soñando cosas lindas Una estrella que alumbraba Le sonríe a tu cuna Duerme tranquilo Mi dulce amor, a mí te cobijará Mañana se asomará el sol y contento despertarás La luna está hoy muy feliz Porque un ángel especial se va a dormir Cuando cierre sus ojos contento volará Y en sus lindos sueños con la luna jugará Feliz Feliz Un dulce sueño la luna lo dará Para que mi ángel pueda descansar Feliz Feliz Y con las estrellas mi ángel jugará Contará una a una y se dormirá Feliz 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 La luna está hoy muy feliz Porque un ángel especial se va a dormir Cuando cierre sus ojos contento volará Y en sus lindos sueños con la luna jugará Feliz 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 Un dulce sueño la luna le dará Para que mi ángel pueda descansar Para que mi ángel pueda descansar Feliz Feliz Jin Kim 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 Sonará Din-dan, din-don-dan Que a los niños dormirán Din-di-lin-da-lan, din-di-lin-da Las estrellas brillarán Duerme tranquilo, mi bien, duérmete Que yo tu sueño feliz guardaré Din-dan, din-don-dan Campanitas sonarán Din-dan, din-don-dan Que a los niños dormirán Din-di-lin-da-lan, din-di-lin-da Las estrellas brillarán Cierra los ojos y duérmete Porque la noche muy pronto vendrá Din-di-lin-da-lan, din-di-lin-da Las estrellas brillarán Cierra los ojos y duérmete Porque la noche muy pronto vendrá Din-di-lin-da-lan 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 El sol se fue No brilla más Su luz es para el amanecer Duerme 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 Un ángel cuidará Y las hadas arrullen sin parar Estrellas salen a pasear Estrellas salen a pasear De las velas De las velas calor te darán Luciérnada susurrarán Luciérnada susurrarán De las huellas Un ángel Un ángel Un ángel Un ángel Un ángel El rocío sale sin anunciar Trae polvo de estrellas Sueña, sueña, hay que descansar Y el viento te arropará Y el viento te arropará De tu cuna salen flores Que te en escarpines Duerme, duerme toda la noche Y mi mano temecerá Y mi mano temecerá Y mi mano temecerá Las estrellas alumbrarán Cielo y luna nos mirarán Mientras el viento mece tu cuna Tus sueños saldrán a jugar Mi bebé dormido está Cielo y luna nos mirarán Son cien ovejas que contarás Y las velas se apagarán Una canción te voy a cantar Cielo y luna nos mirarán Descansa ya Hay que dormir bien Hay que dormir bien Que mañana hay mucho que hacer Mi bebé dormido está Mi bebé dormido está Cielo y luna nos mirarán Esta noche podrás contar Las estrellas que encontrarás Las estrellas que encontrarás Duerme, duerme hay que soñar Cielo y luna nos mirarán Cielo y luna nos mirarán Con un rocío despertarás Y el sol te saludará Estcer belle Niña Eres Te sal довольно Cartas Más Pero 你 Cielo vy Solo Mi corazón arrulla el ángel que quiere dormir Y al latir surcan estrellas que le harán soñar Mi corazón le da el amor que lo hará feliz Y oirá todo el sonido de mi dulce amor Mi corazón una canción que te acompañará En tus sueños de felicidad para dormir Al respirar sentirás lo profundo de este amor Que viajará iluminando donde tú estarás Te arrullaré con cada nota de esta canción Cerca de mí podrás oírlo latir, latir feliz Mi corazón una canción que te acompañará En tus sueños de felicidad para dormir Te abrazaré para que sientas todo mi calor Te meceré con el arrullo de esta canción La luna está acompañando con su esplendor Sonreirá al verte dormitar con serenidad Mi corazón una canción que te acompañará En tus sueños de felicidad para dormir En tus sueños de felicidad para dormir Para dormir mi corazón Tus ojos de felicidad para dormir Tus ojitos vas cerrando Música Tus ojitos vas cerrando Vas soñando cosas lindas Una estrella que alumbraba Le sonríe a tu cuna Y pasan nubes de algodón Que sonríen con amor Y sopla el viento con suavidad Duermes con felicidad Tus ojitos vas cerrando Cada vez que yo te canto Poco a poco dormidito En las nubes vas volando Tus ojitos vas cerrando Vas soñando cosas lindas Una estrella que alumbraba Le sonríe a tu cuna Y en tus sueños podrás tocar Que navegas por el mar En un barquito que es de papel Mundos podrás conocer Tus ojitos vas cerrando Tus ojitos vas cerrando Cada vez que yo te canto Poco a poco dormidito En las nubes vas volando Tus ojitos vas cerrando Va soñando cosas lindas Una estrella que alumbraba Le sonríe a tu cuna Con mi arrullo Con mi arrullo Te dormirás Junto a mi nada pasará Toda la noche disfrutarás De una aventura al soñar Tus ojitos vas cerrando Tus ojitos vas cerrando Cada vez que yo te canto Poco a poco dormidito En las nubes vas volando Tus ojitos vas cerrando Va soñando cosas lindas Una estrella que alumbraba Le sonríe a tu cuna Duerme tranquilo mi dulce amor A mi te cobijará Mañana se asomará el sol Y contento despertarás La luna está hoy muy feliz Porque un ángel especial Se va a dormir Cuando cierre sus ojos Contento volará Y en sus lindos sueños Con la luna jugará feliz 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 Un dulce sueño La luna lo dará Para que mi ángel Para que mi ángel Pueda descansar Feliz 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 Y con las estrellas Mi ángel jugará, contará una a una y se dormirá feliz, feliz. La luna está hoy muy feliz, porque un ángel especial se va a dormir. Cuando cierre sus ojos, contento volará, y en sus lindos sueños, con la luna jugará feliz, feliz. Un dulce sueño la luna le dará, para que mi ángel pueda descansar feliz. 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 Feliz.